En Ecuador actualmente existen tres tipos de combustible para auto, el diésel que lo utilizan principalmente vehículos pesados, las camionetas y el transporte público, las gasolinas extra y ecopaís que tienen una calidad de 85 octanos y la gasolina super que tiene 92 octanos. ¿Pero son recomendables estos combustibles para la gama de vehículos que se oferta actualmente en el mercado? Para Juan José Abad, director de Asuntos Económicos de la Asociación de Empresas Automotrices de Ecuador, la respuesta es no, pues según Abad, los nuevos modelos de autos que están creando los principales fabricantes a nivel mundial necesitan utilizar un combustible de al menos 95 octanos. Si vemos, Ecuador se enfrenta a un gran dilema en cuanto a la calidad del combustible, de hecho somos el único país que no cuenta con una gasolina de 95 octanos dentro de la región y eso limita mucho la oferta, ya que casi toda la oferta que se está dando a nivel global gira en torno a estas gasolinas que van alrededor de los 95 octanos. Son cada vez menos los vehículos que van a aceptar una calidad de combustible inferior. Es decir que en poco tiempo las principales marcas dejarán de fabricar autos que tengan motores que soporten gasolinas de tan bajo octanaje como la extra de 85 octanos que tenemos en el país y que es además la de mayor consumo actualmente. Pues las gasolinas extra y ecopaís que cuestan 2 dólares con 40 centavos por galón representan cerca del 60% del consumo de combustible en el país, mientras que la gasolina super de 92 octanos, cuyo precio está liberado y en el mes de julio alcanzó un costo de 5 dólares con 20 centavos por galón, apenas alcanza el 6% del mercado. Según Petroecuador, para ampliar la oferta de combustible en el país, el 12 de agosto se lanzará al mercado una nueva gasolina Eco Plus de 89 octanos. Y el 12 de septiembre, según la petrolera estatal, se comenzará a comercializar la gasolina super premium, que tendrá una calidad de 95 octanos. Esta reemplazará a la gasolina super que se vende actualmente. Sin embargo, los precios de las nuevas gasolinas Eco Plus de 89 octanos y Super Premium de 95 octanos estarán liberadas y fluctuarán según los precios internacionales del petróleo, por lo que seguramente serán menos asequibles que la extra y ecopaís. Pese al aumento de los precios de los combustibles que vive actualmente la región, para va de solo cuestión de tiempo para que los modelos que soportan gasolinas de bajo octanaje dejen de fabricarse. Una tendencia dice que ya es una realidad en Europa. Es una tendencia mundial el ir hacia gasolinas de alto octanaje por las mejoras en las capacidades de rendimiento que están pidiendo los motores modernos. Es decir, por ejemplo, en Europa ya la calidad inferior del combustible es de 95 octanos y la mayor es de 98 octanos. Y todos los vehículos tienden hacia eso. Y como decía, cada vez es menor lo que veremos y serán mucho más descasos los vehículos que podrán ofertar la motorización adaptada para ese tipo de combustible. Por ello, si usted está pensando en adquirir un auto, recuerde revisar las especificaciones técnicas para conocer de antemano qué octanaje de gasolina es el que va a utilizar el motor de su nuevo vehículo. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!